y simplemente voy a cazar a este que está al frente mío y bueno chicos en fortnite de regreso chicos porque ha salido el evento de john wick de la película de john wick y tenemos la skin 2000 vivos por el skin pero ese lo sea y es de doble fase es una fase ahí todo tiroteado y el bulto con las armas y todo está muy 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 chulo recuerden que si lo van a comprar usen el código vamos a ponerlo aquí un momentito yo como loco 96 que recuerden que cada dos semanas se reinicia así que importante ponerlo cada vez que vayan a comprar su cosita y me puede enviar fotos a a twitter cuando lo usen para comprar cualquier cosa sea aquí en la tienda o sea comprando en la epic store recuerden que esta semana ahí vamos a tener una partida del modo nuevo de john wick para que lo vean yo no lo he jugado todavía así que vamos allá y como le está diciendo chicos recuerden que esta semana hasta él 13 de julio de junio perdón hay venta en la epic store todos los juegos están con descuento los juegos de más de 15 dólares tienen 10 dólares de descuento tenemos juegos como el metro exodus están 5 dólares que me parece increíble está el satisfactor y también está en 4 dólares hay un montón de juegos muy baratos así que recuerden utilizar el código yo muy loco si vamos a hacer alguna compra para apoyarme próximamente el sábado mañana si todo sale bien me gusta somos john wick pero con cabeza de pollo voy a lanzarme en happy hambre está muy lejos creo que voy a intentar mega mall lo que no sé debí haber quizás te vi así ya tengo las armas y todo perfecto tengo que conseguir monedas no sé cómo se consigue las monedas tampoco es la primera vez que entro a jugar así que tampoco conozco mucho de cómo se juegan y simplemente voy a cazar a este que está al frente mío muerto tengo que coleccionar quiero hacerlo simplemente por los retos porque si porque quiero hacer retos pero que no me hagan los retos no significa nada este rifle me encanta por cierto así que vamos a ver un poquito mi intención no es que ganar no es quedar primero ni nada por el estilo es simplemente hay más cofre de arriba me gustan estas armas y que no creo no creo realmente que haga nada más ok buscar un cofre en diferentes lugares es una de las cosas que tengo que hacer así que me voy a tomar esto un atomigón un atomigón claro que sí por favor qué equipazo arriba vamos allá a donde el compa el compa está entrando en la casa ahora así que por qué muerto lo mato con la escopeta porque necesito el money necesito hacer 20 en una sola partida así que ahí llegó el compa Muy probablemente es bien molesto Porque le maté al pana Ok Tranquilo Me van a matar Y perdí el bounty Que es lo peor Mierda Pero no pasa nada Es que estoy jugándolo solo Así que quizás No sé Quizás debería Intentar Jugarlo con amigos Simplemente estoy jugando para enseñarlo un poquito Y no es que me interese mucho tampoco Está a punto de morir ese ¿Qué? Madre mía El inmortal El inmortal Me queda un respawn Que pues después de eso Realmente no me llama mucho la atención el modo este Porque si me voy a morir Si me muero y ya está Pues es como un poco tonto ¿No? Pienso yo por lo menos Que si fuera que yo Eso está buggeado Sí Un sonido buggeado Bien Vamos allá Tomarnos esto Muerto Muerto Bien 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 Hostia Santa Corre No 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 Bueno pues ya se acabó la partida Lo que no sé es Si regreso ahora al lobby No llegué a los 20 monedas Podría haberlo logrado Pero Me quedé corto Una lástima Pero bueno Vamos a salirnos de la partida Porque entiendo yo que perdí ya Entiendo yo Así que vamos a salirnos No sé si pierdo Lo que tengo O lo que he desbloqueado del reto Vamos a mirarlo ahora Yo entiendo que no Porque ya morí finalmente Así que No hay respawn No estoy en ningún equipo Eso entiendo que no Si lo perdí pues Ni modo Que remedio Vamos a ver No, no, no Me contó Una de 5 partidas Combat Daño con Tengo que conseguir 20 en una sola partida Esta la tengo que hacer Ya Vamos a jugar una más Tengo que ganar una partida Madre mía Voy a poner Voy a cambiar esto Y lo voy a poner con el fill Y los muteo simplemente Y así por lo menos Pues tengo compañeros ¿No? Tengo que conseguir 20 monedas Que no es difícil Si hubiese podido matar A ese que me faltaba Lo hubiese podido hacer fácilmente Así que Lo importante es Que hay que Intentar conseguir las 20 monedas Simplemente estoy jugando la partida Porque quiero sacar Eh Porque quiero sacarme la moneda Pero si Me voy a mutearme también No Los tengo muteados Así que si No sé si me escuchan Si no Pues lo siento mucho Compas Muteenme Vamos allá Venga Voy a marcar De una vez Donde me quiero tirar Al megamall Y vamos allá chicos Si señor Ok Tenemos 4 monedas Tengo 0 monedas Ahora mismo A ver para donde quieren ir Los compas Ya se tiró algún compañero Perfecto No sé por qué quiere tirarse ya Bueno vamos a tirarnos Ahí no Ya lo sabes Ya me hice el daño con escopeta Así que Solo necesito ahora Hostia Soy imbécil No sé si al mutearme Si al mutearme Ellos no me escuchan Pero bueno Ya un compañero Se hizo un kill Así que Me cago en la Ay Dios mío Esto es para jugarlo con amigos Definitivamente El modo no es muy divertido Que digamos Al menos eso pienso yo Me vas a matar Literalmente Acabo de salir Loco What? En serio? Ay El yomo Lo está metiendo Pero Es que no sé Por qué estoy respawneando Por allá Y la mierda Es que ahora Tengo más que Mataron al compa Ok Hay un tipo ahí Saludándome Vamos a la casa Eso es con un arco ¿No están disparando? Arriba o abajo? Debe ser arriba Venga 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 Arriba o abajo ¿Dónde? Bien 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 Cuidado Me cago en nada Loco ¿Cómo me llevo el escopetazo yo así? Tan fácil Compañeros No sirven para nada Bueno salimos Y vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentarlo otra vez Por lo menos Hicimos un poquito más de daño Con el Con el El rifle de asalto Que Pues No es mucho Pero oye Algo es algo ¿No? Vamos a ver Falta casi para terminar esto Tengo que conseguir la 20 monedas En una partida Esto es lo más que me interesa Realmente Eh La sombrilla está muy linda Pero Llegará una partida Voy a necesitar los amigos Así que Por lo menos Con esto Me saco la moneda Que es el El backpack Vamos a jugar una más Vamos a jugar en el fill Volvemos a mutear a todo el mundo Y ya está Venga 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 Una partida más A ver si tenemos suerte Y nos toca un equipo Que juegue mejor Porque este me está invitando No le voy a aceptar la invitación Ese es uno de los que estaba jugando Conmigo en la partida No sé por qué Quiere agregarme Pero bueno Vamos allá Venga venga Una más Una más Yo sé que puedo Yo sé que puedo A ver Ahora que están entrando Para mutearlos Solamente hay uno con micrófono Por lo que veo Ah falla Maldita sea Mano pero A ver si el compa Bien 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 Ese nos revive Y así no perdemos la vida Buena Pablito buena Hostia viene alguien Enemigos 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 Que son imbéciles De verdad Se acaba de hacer todos los kills Se acaba de hacer los 20 monedas Que necesitaba el tipo Como si nada Como si nada Lo pego ahí Vamos allá Madre mía Bien Bien Venga 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 Pablito Venga Que asquito Bueno Por lo menos No hicimos algo Voy a esperar a que me maten Una vez más La primera partida La primera partida estuvo muy bien La esta Estuvo un desastre Ya lo saben chicos Para jugar esta partida Voy a ir con amigos Si no Esto es un GG Y el tipo sigue intentándolo O sea Se va a morir Tengo que saltar aquí Así que No me mato Por lo menos Uy Este tiene 12 monedas Mi pregunta es Por qué está por allá El ideal sería Encontrarme con este Tenemos 24 monedas Vamos bastante atrás Pero bueno Aquí tenemos a Pablito Nuestro compañero fiel Coño Ok está bailando Muy bien Pablito Me parece En tilte Vamos a ver si podemos matar A el que da número 2 Y quitarle 40 monedas Y hacer el reto Este No creo que podamos ganar Me queda Una vida Nos queda una vida A todo el mundo Lul No estamos Nos pusimos número 1 Y este acaba de matar A uno Y se acaba De hacer 50 monedas No Yo lo siento mucho Pero yo no tengo ganas De matarme El Lul 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 Podemos hacerlo Podemos hacerlo Yo creo que podemos ganar Bueno yo No sé si yo pueda Pero mis compañeros Van a poder Definitivamente A ver Venga Lul ¿Dónde está mi otro compañero? Mis otros compañeros Son los buenos Son los que quiero Con los que quiero jugar Vamos para allá con ellos Esos son los que quiero ayudar Que vienen entrando ahora A Tilted No tengo materiales Así que esto Va a ser una pelea A tiros Pero vamos primero Que es lo importante Ahí murió alguien Hostia Me voy a encontrar Con los compas Porque si no Uh ¿Están segundos? Ah Estamos segundos Lul No sé por qué Estamos segundos Pablito murió Que es el único Que tenemos Así que Pablito Pablito murió A ver ¿Cofre? ¿Dónde? Soy yo Soy yo Minigun Minis Vamos a romper aquí Y vamos a Soltarle a este Bueno Vamos a dropearle La mitad Ahí si le interesan Si Le interesan Mira este Me mata Me mata Me mata Me mata No No me de que me mate Es Es un dios Tolo ¿Quién construyó Esa pared? Muerto Y conseguí 16 Te tengo Tolo Tú me te revives A mí Yo te revivo A ti Me quedan 16 Y estamos fuera de zona Así que estamos en peligro Serio Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí No estamos en zona Yo me muero De un cantazo Yo me muero De un golpe Uy Me vuela Que todo Se va a morir Necesito matar Una persona más O conseguir las monedas Una persona más Vamos a darme esto Un momentito A ver Hay monedas por acá Vamos a ver Venga, venga, compa Venga, tolito Supone que hay enemigos O monedas acá No sé si son monedas Todavía Compañero Cuando quiera Me mata Me va a rematar Muy bien, cúbreme En lo que mi compañero Tolo llega No, no, no Estos malas Perdimos aquí Tolo Una manita, tolo Ahí va, tolo Ahí va, tolo Ahí va, tolo Ahí va, tolo GVM, compa Compañero Ayúdanos, porfa Corre 30 de vida 30 de vida Este enemigo Me caco en nada, mano ¿Y ahora quién me dispara? No, el de verdad Ahora sí que se acabó esto, muchachos Con que muero el compa Se acaba esto Uh, el compa reparte El tolo este reparte Yo Me voy para el lobby Así que No, ahí viene la zona Hasta que llegamos Fue un buen intento A ver Marcarlo Y nos morimos Todo Bueno Fue un buen intento Por lo menos Así que nada chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Saben que si les gustó Le pregunto al like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Vamos a ver si hay algo No me acuerdo si me llené algo Vamos a ver ¿Me gané algo? Del John Wick Ah, me faltan las 20 de una Y las conseguí 120 Así que nada chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Saben que si les gustó Solo perderle, comentar, suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós